¡Opa! ¡Soyan! Esta canción se titula Serenata para Ustedes. Gracias por invitarnos. Mi canción de amor viene a tumbar la calma y el silencio. Y mi momento en los santos en la noche te despejar. Debes perdonar y comprender mi corazón tan exilio. Me viene a luchar todos los sueños y te despejar. La ruta en el azul con un pasar y alegre serenata. Debes perdonar y comprender mi corazón tan exilio. ¡Mucho! ¡Ripo! 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 ¡Gracias! 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 Si pasen las horas no quiero saber Es que a una salita te quiero tener De una sola pieza me quiero perder Pues ya nos bailemos hasta amanecer Suave, 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 suavecito Baila, baila y verás que rico Suave, suave, suavecito Júntate conmigo poquito a poquito Suave, suave, suavecito Baila, baila y verás que rico Suave, 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 suavecito Júntate conmigo poquito a poquito Bien, seguimos con el texto de los de Costa Mar Y vamos a la voz de Antonio Erika ¡Feliz! 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 ¡Vamos! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! La verdad es que tiene, que ya tiene, cómo tiene. Con buenas horas, el bebé de juegas. Es una cosa que da suena y nos contiene. Por ahí me gusta el sherlock. Siempre la que tiene, la que tiene, la que tiene. Porque tiene buenos sentimientos. Es una cosa que da suena y nos contiene. Bien, bien, bien. Seguimos con los ejemplos de Cuestきます. Y nos vamos con los dos de Ricardo. De Ricardo Ochoa. Y ella se llama su mamita bonita. Que nos acompaña en esa luz de... Y se necesita, meñita, meñita. ¡Suscríbete al canal! 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 Los papis, como no, mucho cariño para ellos, para la banda de la BIM, de Ángel Venegas, también. El BIM Venegas, ¿qué sé? Gracias. Mucho gusto. Saludos para él, para todos los salimos, para toda la gente buena, toda la gente bonita que esta noche nos van a dar con su abogada presencia. Bienvenidos, pasen a la banda, tenemos más ambientes, tenemos que estar pasando bien. Hoy un tema para ustedes. Esto se llama, como no, algo de 1985, Ricardo Ochoa se llama, la neta de los Ríos. ¡Vámonos! ¡Venimos! ¡Venimos! ¡Arritma tiene! ¡Venimos! ¡Voy a ser contento si me corresponde! ¡Sigo de alegría! ¡Sigo que me estalló! ¡Ven! 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 ¡Chichita! Me he perdido la noche en la vi como perrito mi corazoncito pero lo que a mí más me gustó miran sus ojos mi cariño voy a ser contento si me corresponde pero es lo que a mí mas me gustó miran sus ojos mi cariño voy a ser contento si me corresponde huyo de alegría ¡Ven! 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 ¡Viva! 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 La onda de las mejores, le pedí con mi cantar, la onda de las mejores, le pedí con el cantar, Silvia, chiquera ante la aurora, Silvia, canto de abeja mora, Silvia, tengo dos soñadores, Silvia, escúchame mi canción. ¡Viva! 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 Tienes la larga para tu parada, como si fuera casada, pareces pataca flaca, de ganes, no tienes la larga. ¡Viva! 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 ¡Aquí se ató! ¡Un pasito adelante y vamos acá! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ahí va! ¡A la venta! ¡Vivo! ¡Estamos! ¡Vivientemente de esta carretera! ¡Arra y el suyo! ¡No vayamos! ¡A la venta! ¡Haz! ¡A la venta! ¡Aった! ¡A la venta! 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 ¡Bien! ¡A la venta! ¡Clarar gracias! ¡A lo mejor! 12.50 y aquí al salón electrónico y a la gente bonita de aquí en Puebla gracias por invitarme somos todos amables y aquí estamos todavía haciendo ruido gracias a la gente que nos ayuda en las redes sociales Facebook y Youtube y esos que siguen a nombre de Raya Garza nos ataca la batería subele tiene la guitarra Rafael Ochoa subele bien abajo tenemos a Luis Díaz directamente desde de Péxico de Péxico claro que sí y en la conjera caimos al original Ricardo Ochoa al original Costa Mar y en las conjas de la leyenda de Costa Mar Antonio Ávila de Zacateca Péxico gracias y somos Costa Mar y un seguidor de todos ustedes Jesús Montellano creo que caos y somos Costa Mar y subele gracias gracias amigos un saludo ahí va para el sol un aplauso para Costa Mar aquí en Casa de con la mejor y nuestro de Péxico pues ya